Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Gracias por ver el video. Querida hermana, querido hermano, quiero que Dios te ayude en tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia. En este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón, para que invoques al Señor, que te colmará de mucha paz y fortaleza para este día. Oremos hermanos a Cristo nuestro Redentor, que ha venido para darnos la justificación y digámosle con júbilo. Ven Señor Jesús. Señor cuya venida en la carne anunciaron los profetas, haz germinar en nosotros la semilla de las virtudes. Ven Señor Jesús. Concede a los que anunciamos al mundo tu salvación, que la encontremos también en ti. Ven Señor Jesús. Tú que viniste a librar a los oprimidos, cura la dolencia de los que sufren. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Tú que reconciliaste al mundo con Dios, en tu primera venida, ausuélvenos de toda condenación cuando vengas como juez. Ven Señor Jesús. Y ahora, en este momento de silencio, te invito a que le presentes a ti. Concedes al Señor con toda confianza de hija, de hijo, todas tus necesidades para este día. Acudamos a Dios Padre, tal como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al acercarnos a la fiesta de Navidad, te pedimos que tu Hijo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen María y quiso vivir entre nosotros, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Después de haber invocado la misericordia de Dios sobre nosotros, ahora te invito a consagrarte a la Virgen Santísima con esta salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora te invito a que te suscribas a este canal de Padre Neftalí Rogel, que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual. Y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal. Pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este video en tus redes sociales. Le pido a la Virgencita que donde quiera que te encuentres, ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!